Cae la noche en Atenas y el parlamento griego sigue despierto. El país sufre una de sus peores crisis económicas y diputados y gobierno intentan evitar lo que para muchos es lo inevitable, la bancarrota. Las cifras económicas son malas y las previsiones para el futuro no son mejores. La deuda nacional supera los 400.000 millones de dólares y a pesar de los sacrificios y impuestos por Europa sigue subiendo. No hay antecedentes de lo que puede suponer la caída de un país como Grecia en la zona euro, formada por 17 países. Para llegar aquí Grecia ha gastado mucho, más de lo que ha ingresado, no ha hecho reformas estructurales en el mercado de trabajo, con miles de funcionarios e impuestos redundantes y tampoco ha reformado a sus bancos. Y finalmente sus cuentas no eran tan buenas como las que presentaba a sus socios europeos. Para algunos de estas palabras de Papa Andreu en París, la semana pasada prometiendo reformas y transparencia, llegan demasiado tarde. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? De acuerdo a los analistas, en Grecia los bancos pueden sufrir enormes pérdidas y podrían llegar a cerrar sus puertas, hasta que puedan ser capitalizados. El PIB del país se podría contraer incluso hasta el 25%. No correría dinero y miles de negocios tendrían que cerrar. Pero la crisis no solo afecta a Grecia. Alemania y Francia tienen mucho que perder. Los bancos alemanes tienen 33.000 millones de dólares invertidos en deuda griega. Francia 80.000 millones. Luego está el problema del contagio. Si cae Grecia, el nerviosismo de inversores y bancos se desplazaría a otros países como España e Italia, demasiado grandes para caer. Grecia supone apenas el 2% del PIB europeo. Pero España, por ejemplo, es la quinta economía europea. Su caída por contagio pone en peligro al euro y, por lo tanto, como muchas veces ha advertido la canciller alemana Angela Merkel, también a la misma Unión Europea. Miguel Ángel Antoñanzas, CNN.